Metete, 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 botón, saca la casaca, saca la casaca, la casaca, la casaca. ¡Po, botón, botón, botón! ¿Pero qué tal el polo ese? ¿Ah? ¿Quién te presta un polo? Ahí tengo, tengo muda. ¡Hoy, mano! ¿Qué? ¿Un... ¿Con esto me puedo meterse o no? ¿Un millón de vistas, por él? ¿Me meto o no? ¿Con esto? ¿Con esto? Mi seguidor me meto a la que me meta de noche al mar, pero... ¿Un millón de vistas? ¿Pasa algo si me quito eso? ¿Seguro? ¡Vamos a meter, vamos a meter! Que sacan click del del... Por ti, Anita La Caballón, muchachos de acá, más conocidos como botón. ¡Háblenle a la cámara para acá! ¡Vamos, botón, hablan! ¡Vamos, mejor, ¿no? ¡Vamos, perfecto! ¡Habla, habla! ¡Háblenle a la cámara, gente! ¡Me retaron a 5 mil! ¡Para que salga para TikTok en directo ya! ¡Me retaron! ¡¿En vivo?! ¡Estamos menos... menos 5 grados de... 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 ¡Bajo cero, hermano! ¡Si me han retado, me metan a la playa por 5 mil! ¡3, 2, 1, va! Me acaban de retar de que yo no me atrevo a meterme a la playa cuando estamos con el clima hecho mierda con tanto frío. Y yo no lo voy a cumplir, ¡tá huevo! ¡Es media noche! ¡Va, botón! ¡Mete, botón! ¡Va, botón! ¡Viva la red! ¡Viva la red! ¡Mete, botón! ¡Va, botón! ¡Va, botón! ¡Va, botón! ¡Va, botón! ¡Va, botón! ¡Mete, matete! ¡Va, botón! ¡Va, botón! ¡Va, botón! ¡Va, botón! Vamos, po-tong! ¿Lo puedes llevar, no? ¡Vamos, entra! ¡Vamos, po-tong, po-tong! ¡Vamos, po-tong! ¡Buenas! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡Se lo hico! ¡Se lo hico! ¡Poto! ¡Poto! ¡Una mal agua! 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 ¡Salió una mal agua en el mar! ¡Qué risa! ¡Poto! ¡Poto! ¡Me tiene la foca! ¡Se salió una foca del mar! ¡Poto! ¡No! ¡Poto! ¡Míralo! 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 ¡Qué salió! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo que la batalla! ¡ they're running! ¡Oh! ¿Buenan estas? ¡Increíble! ¡Buenan dentro! ¡No! ¡Eswar! ¡Suscríbete al canal!